Hola, soy Paco Rubio y hoy os voy a presentar el postre de las tres comunidades. Aquí tenemos un grano de uva de la Comunidad Valenciana de Alicante. Aquí tenemos un queso de romero manchego, de oveja curado en manteca, que lo ponemos dentro del grano, como podéis ver. Bien, preparadito con una navaja de almacete y lo vamos a regar con un vino murciano de yecla. Ahí lo tenemos, un bocado exquisito de las tres comunidades, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. ¡Que aproveche!